La vida es fácil vivirla si no estás La vida es como un sueño a tu lado La vida tiene el rayo La vida es un camino y hay que andar Vive la vida soñando Tiene tres manos avanzando Y bésame la boca como en ti Bésame una vez más Bésame hasta el salón Y abracemos a esa entrega Que entra en el día y no llorando Si a mí no da mis dedos para amar Las banderas se han besado entre dos horas La vida es un camino y hay que andar Y abracemos a esa entrega Que entra en el día y no llorando Bésame una vez más Bésame hasta cansarnos Y abracemos a esa entrega Que entra en el día y no llorando ¿Dónde vas a vivirla si no estás? La vida es como un sueño a tu lado La vida tiene el rayo ¿Dónde es un camino y hay que andar? Vive la vida soñando Que entra en el día y no llorando Que entra en el día y no llorando Y abracemos a esa entrega Que entra en el día y no llorando Bésame una vez más Bésame hasta cansarnos Y abracemos a esa entrega Que entra en el día y no llorando ¡Bésame una vez más Bésame una vez más